Saludos a todos, una semana más desde nuestro programa de la entrevista. Hoy toca hablar de fútbol y de la pasión que se puede llegar a sentir por un equipo concreto. La peña barcelonista de Tarazona está de aniversario y va a celebrar por todo lo alto sus primeros 25 años de historia. Nos lo va a contar su presidente, Miguel Lanzis. Bienvenido, Miguel. Gracias. Bueno, tenéis un intenso fin de semana por delante, con citas el viernes 22 y el sábado 23. Luego hablamos de todo eso, pero antes vamos al origen de todo, al inicio de la peña. ¿Qué pasó hace 25 años para que un grupo de aficionados culés de Tarazona, supongo, o incluso igual de la comarca, no sé, cuéntame, decidiese juntarse y constituirse como una asociación y hacer algo, ¿no? Sí, pues allá por 1994, ahí en julio, pues se reunieron una serie de amigos o de simpatizantes con lo que es el club de lo que es el Barça y decidieron fundar una peña, pues entre otros integrantes como Ricardo Canera, Miguel Ángel Horte, Luis Ochoa, Gustavo Murillo y no sé si me dejo alguno más, en total eran cinco. Ah, sí, José Luis Viejuesca, y decidieron, pues, hacer una peña aquí en Tarazona, es un sitio, pues, al que al fin y al cabo es Aragón, siempre es un poco más difícil hacer peñas a lo que es, a lo que es, a lo que es, a lo que es Cataluña y tal, pero al fin y al cabo lo que es el barcelonismo, pues, se ha llevado por toda España y por todo el mundo. Entonces, ellos tiraron hacia adelante, hacia un proyecto y... Empezaron cinco solo. Cinco, y luego, pues, ellos son como todo, pues siempre hay unos que llevan lo que es la cabeza de lo que es los grupos y luego me imagino, pues, que al fin y al cabo, pues, otros integrantes, pues, le siguieron como lo que nos está pasando últimamente a nosotros. ¿Cuántos socios tiene actualmente la vida? Pues, actualmente, pues, estamos 173 socios, aunque estos días, debido a este evento, pues, la verdad que estamos aumentando un poco más. Y la verdad que con mucha ilusión de que cada día se le apunte más gente. Gente de Tarazona, de la comarca, estáis abiertos, ¿no?, a cualquier persona de la Redondada, podríamos decir. Sí, a raíz de que yo, por ejemplo, también trabajo en Navarra, pues, gente, pues, que ve el movimiento que tenemos de la peña fuera de lo que es la ciudad y esas cosas, pues, ve cómo apuntarse a esta peña, pues, que tiene muchos beneficios. ¿No hay otras peñas barcelonistas aquí cerca? Sí, tenemos las peñas barcelonistas, la de Montagut, la de Cascante, que no tenemos una buena relación con ellos. Pero eso es, independientemente de lo que, la cercanía que pueda tener con uno u otro, puede ser más bien la relación que tenga de amistad con otra persona y tal. ¿Tenéis sede propia, no? Sí. ¿Y desde el principio tuve ese tipo de la vida? La sede ha ido variando durante años. Empezó en el Pub, lo que era antiguamente Pub Berlin, ahí en lo que es la Plaza de Nuestra Señora, y luego ha ido variando hasta que actualmente hoy es en el Barlancis, en San Miguel. Supongo que hay todos los partidos, ¿no? Se pueden ver todos los partidos del Barça, juntáis, ¿no? Sí, lo único que, pues, que hacemos una serie de cosas, porque como no solamente hay un bar colaborador, que en este caso tenemos varios, que son de gente que es peñista y tal, pues, dependiendo de lo que es el partido, vamos utilizando un bar o otro, pues, porque, pues, por ejemplo, Pan Barça-Madrid hizo un partido que es muy importante, que suele ser en sábado, pues, creemos que es más cómodo estar en San Miguel, que estar, por ejemplo, en el Amadeo, que hay más gente, que así no molestamos tanto a la gente. ¿Cuánta gente os soléis juntaros para partidos importantes? Para partidos importantes, pues, digamos, estar entre 40 y 50 personas. La verdad que siempre hacemos alguna actividad, que sea de lo que es todo el día, y la verdad que la participación de lo que son los peñistas es muy buena. Aparte de eso de ver los partidos, ¿no? Supongo que como peña organizáis viajes, ¿no? Que de lo que se trata también es eso, ¿no? De ir en persona a ver jugar al Barça, ¿no? Sí, hasta hace poco estuvimos viendo el Barça-Valladolid. Normalmente, pues, por la distancia y tal, hacemos un viaje anual. Luego también damos un poco de libertad a la gente que pueda hacer viajes individuales, pero lo que es de la peña a peña como colectivo, pues, solemos hacer uno al año. Y el de este año ya lo habéis hecho. Ya lo hemos hecho. ¿Y a otras localidades o cuando juega el Barça fuera de casa, pero que nos puede tocar cerca por aquí? Sí, solemos ir. Intentamos, pues, hace poco, por ejemplo, cuando el año pasado, pues, estuvo Osasuna... El año pasado no, me parece que fue hace dos ya, que pasa el tiempo muy rápido. Pues, fuimos a Pamplona, pues, también nos desplazamos, pues, a ver el Atlético de Madrid. El otro día tuvimos peñistas en el Bernabéu, viendo la victoria contra el Madrid. O sea, que no como la peña que puede moverse eso, pero siempre hay una o dos personas que suelen ir a ver un partido u otro. Creo que tenéis, corrígeme, una buena relación con las otras peñas futbolísticas de la ciudad, la del Real Zaragoza y la del Real Madrid. Fuera parte de los piques no deportivos que hay de haber, pero sí que tenéis buena relación. Y hacéis algún encuentro, ha habido también, y eso, ¿no? También nombrar la del Atleti de Bilbao, porque la verdad es que tenemos una estrecha relación futbolística y de peñistas, pues, ayudamos, intentamos ayudar en lo mayor posible, porque a veces, por ejemplo, también, fueron gente, o sea, gente peñista de la zona, de la del Barça, fue el otro día a Samamés, y gracias a los del Atleti, pues, pudimos participar los mayores números posibles. Bueno, es bonito eso, ¿no?, también, que dejando aparte los piques deportivos pueda haber una buena relación, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Hemos hecho otras veces, lo que dices tú, pues, algún evento, como puede ser, partidos de fútbol, entre las peñas, y estos años atrás no nos hemos puesto muy de acuerdo con lo que son las fechas, pero lo dejamos en stand-by para un futuro. De hecho, las peñas de la ciudad son las protagonistas, digamos, del primero de los actos de este fin de semana, este viernes, ¿no?, que habéis organizado con ellos. Sí, pues, en un principio, pues, empezamos lo que es el fin de semana, pues, haciendo un lunch entre los peñistas y las diversas peñas de tal zona, pues, para que sea algo más íntimo y más turiasonense que lo que pueda ser el sábado, y lo que hacemos es, pues, invitar a todo el mundo, sea del Barça o no sea del Barça, solamente con que seas partícipe en estas asociaciones de peñas y tal, pues, que puedas acudir a un evento tan importante como es para este, el nuestro. En San Miguel lo hacéis en viernes. A las siete de la tarde. Vale, eso el viernes. Y el sábado es el grueso de la programación, ¿no? Eso es. Con motivo de este aniversario, de este 25 aniversario de la Peña, vais a organizar, vais a ser la sede, los anfitriones de la cuarta trovada de peñas barcelonistas de Aragón, Navarra y La Rioja. Así es. Supongo que vosotros ya habéis ido a las otras ediciones, ¿no? Sí, hemos estado, en los años anteriores, hemos estado yendo a todas, como ha sido Montagudo, Autol, ha estado muy bien y nosotros, la verdad, que queríamos hacer este evento y que coincidiera con este 25 aniversario nuestro. Como más redondo todo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Cuéntanos, porque el sábado tenéis una amplia programación, ¿no? Sí, pues empezamos a las 10 de la mañana haciendo un almuerzo en el recinto ferial, que es como un poco el punto de encuentro para las diversas peñas que vayan a venir de fuera de Tarazona. Ahí se les dará una serie de acreditaciones en las cuales se explicará un poco el programa, que ya lo saben, porque ya lo hemos enviado. Y a partir de ahí, pues se hará un almuerzo para coger un poco de fuerzas del día. Luego ya intentamos hacer una visita guía turística por Tarazona, a través de Tarazona Monumental, que nos ha puesto unas guías turísticas para enseñar la ciudad al resto de la gente. Y hacemos una pequeña parada al principio y al final en varios colaboradores, como es el Bar Amadeo, en los cuales se le proporcionará a todos los participantes una caña y un pincho, que sea un poco gastronomía de lo que es aquí de la ciudad. Algo típico, representativo, ¿no? Algo típico, representativo. Y luego, pues haremos una visita que durará a lo largo de una hora, una hora y media. Y veremos todo lo que es los monumentos de Tarazona y intentar enseñar lo bonita que es nuestra ciudad. Terminaremos en el Bar 27, en el cual ya tomaremos otra caña y otro pincho y ya iremos dirección a lo que es la catedral para hacernos una foto de hermandad entre todas las peñas. Ahí en las escaleras, ¿no? Sí, es una zona amplia y que nos gusta enseñar al resto de España. Y de ahí, pues ya iremos a lo que es el pabellón. Es donde vamos a hacer todo lo que son los actos. Y haremos una comida de hermandad, en el cual estamos esperando que tengamos una participación desde lo que es la directiva del Barça y algún jugador o exjugador que aún está sin concretar, aunque sabemos que va a haber participación por ello. Y ya pues haremos un poco de obsequios, sobre todo a lo que es la dirección fundadora, que lo vamos a hacer socios honoríficos debido a que sin ellos no hubiera sido posible esto ahora mismo. También pues haremos un poco de obsequios a las peñas de que son de fuera. ¿Cuántas vienen? Pues estamos esperando pues entre 50 peñas de fuera. La participación pues dependerá de los que vayan a venir de cada peña, pero hubo alrededor de 50 peñas. También viene gente de Vinaroz, con las que hemos hecho contactos durante años de partidos, de fútbol, finales y tal. Y que hemos hecho muy buena relación y que no se quieren perder este evento. ¿Y personas, más de 50 peñas y número de personas más o menos? Esperamos que alrededor de 200. No quiero tirar mucho hacia arriba porque prefiero ser cauto en este aspecto. Y luego pues ya a raíz de eso, bueno, decir claramente que los regalos los han hecho también los de Centro Ocupacional de Tarazona, que han hecho un muy buen trabajo. La verdad que han ido un poco contra reloj, pero la verdad que es un obsequio que no quiero enseñar porque es una sorpresa, pero que han hecho un trabajo muy bueno. Y luego pues para los niños también hacemos un poco, porque también tenemos muchos integrantes de niños en lo que es la peña. Hemos preparado hinchables a la vez que nosotros pues podemos estar haciendo otras cosas para que no se aburran y que se diviertan también ellos, que también es un día para ellos. Y luego pues ya hacemos un disco móvil después de comer, ya un poco de desahogo y de ya quitarnos los nervios de todo el día, que demasiados preparativos hemos tenido. ¿Juega el Barça el sábado o no? Ah, pues es una pena, ¿no? Porque hubiese estado bien. Sí, pero lo hicimos a raíz de eso, a ver si con un poco de suerte, al no haber partido, pues teníamos una mayor participación de lo que es el club. Y luego pues a ver si el tiempo también acompaña. Creo que también vais a traer dos copas, ¿no? Sí, eso es. ¿Ha confirmado eso? Por lo menos lo que es la Copa de la Liga, de la Copa del Rey, van a venir para echarnos una serie de fotos y que la gente vea lo que es la importancia del trofeo que hemos ganado estos años anteriores. Y esos trofeos estarán en el recinto ferial. En el recinto ferial. ¿Puede ir cualquiera a hacerse una foto o si no ha pagado y no participa en la jornada no se puede acceder? Durante lo que es la comida no podrá acceder porque está cerrado. Pero luego sí que a posteriori sí que podrían entrar y echarse fotos con un poco de orden. Al fin y al cabo es un trofeo que vale mucho dinero y no queremos que se estropele, ¿verdad? Bueno, pues una programación completa. ¿Hemos terminado ya con eso? Sí, dar un poco también de gracias a los colaboradores como también ha sido el Ayuntamiento de Tarazona, que la verdad es que nos ha ayudado bastante. También a lo que son los varios colaboradores que ya los he citado anteriormente, como puede ser el Bar Lanzis, Amadeo, el 27, Tarazona Monumental, también por la verdad que se ha aportado con la guía turística. Y luego también decir que al igual que hay colaboradores, también queremos colaborar nosotros, que es muy importante para estos eventos, es hacer una pequeña donación que vamos a hacer. Pequeña, bueno, una gran... está bien, la donación para lo que es la Asociación de Centinela de Tarazona. Y nada... ¿Con la aportación económica que hace la gente? No, esto viene de la Federación de Peñas, ¿vale? Esto es de la Federación, pues que hemos decidido entre la Federación de Aragón, Navarra y Rioja y todas las peñas, pues agradecer a una asociación como la Centinela, que la verdad que está trabajando estos años mucho por aquí, por Tarazona, y pues eso, querer agradecer en ese aspecto. Muchas cosas, muy redondo el día, muy completo, muchas manos para preparar todo esto, muchas personas implicadas. ¿Habéis tenido respaldo por parte, no solo de la Junta Directiva, sino de los socios? Pues porque hay que estar pendiente, ¿no? Supongo de muchos detalles. A ver, a nosotros lo importante sobre todo es que estamos ocho miembros en la Junta, la verdad que hacemos un buen trabajo, cada uno tiene su... Su papel, ¿no? Su papel, la verdad que nos ayudamos el uno al otro, y sin el uno y sin el otro esto no podría tirar hacia adelante. Entonces, nosotros lo único que le pedimos a los peñistas es la participación. O sea, que llenemos ese día lo que es Tarazona de Azulgrana, que viva en este momento, que es muy importante ya que hemos hecho un trabajo que llevamos mucho tiempo detrás de él. Lo único que pedimos es la mayor participación posible y que disfruten del día. Bueno, pues a ver si es verdad, que este sábado vivís una gran jornada y esa trovada es un gran éxito y una forma bonita, ¿no?, de celebrar este 25 aniversario. Pues sí, la verdad que mejor que esto no puede haber. Bueno, pues muchas gracias y suerte que vaya muy bien todo. Oye, gracias. Nos despedimos hasta la próxima entrevista. Gracias a ustedes también por su compañía.